apple ha lanzado la séptima beta de ios 18 y en este vídeo te traigo todos los detalles de este lanzamiento como también otras noticias bastante interesantes que pasaron esta semana en el mundo de apple así que comencemos comencemos hablando sobre esta séptima beta de apple y es que sorprendentemente no se han encontrado nuevos cambios y nuevas funciones y todo parece indicar según el reconocido filtrador margurman que esta séptima beta es la versión final técnicamente de lo que apple ha colocado en cuestión de funciones en ios 18 así que prácticamente no veremos otros cambios ni nuevas funciones en próximas betas sino que la compañía estará puliendo estas versiones para que estén 100% listas para el lanzamiento obviamente es posible que en el lanzamiento de los iphone 16 la compañía se incluya otras nuevas funciones que sean exclusivas de esos teléfonos pero en cuestión de funciones de ios 18 esto lo que ha traído el barco otra pieza final de que esta versión de ios 18 es la versión prácticamente final es que si vemos el número de serie de esta versión de ios 18 termina con una y eso significa que ya prácticamente estamos terminando este proceso de beta así que yo creo que incluyendo lo que mencionó el reconocido filtrador margurman y este código prácticamente confirma de que estamos ya en la recta final de ios 18 luego de contarte sobre prácticamente los detalles finales de ios 18 cuando entonces exactamente estaremos viendo el lanzamiento de esta versión veamos el calendario de septiembre de este año y todo parece indicar que apple estará presentando sus nuevos teléfonos el próximo 10 de septiembre la compañía suele presentar sus dispositivos durante la primera semana o la segunda semana de septiembre y usualmente no suele hacerlo el 11 de septiembre por lo que pasó en eeuu así que es muy probable que sea el 10 de septiembre para un lanzamiento es decir se estarán vendiendo a partir del 21 de septiembre y si la historia se repite pues apple suele lanzar las versiones de ios 18 el lunes o el martes o el miércoles antes del lanzamiento los nuevos teléfonos así que es muy probable que veamos un lanzamiento de ios 18 quizás el 16 de septiembre o el 17 así que ya veremos qué estará pasando además de ios 18 apple también está probando la beta de ios 18.1 y el lanzamiento de ésta será un poquito más tarde ya que la historia tiende a decirnos que apple presenta la versión punto uno de sus actualizaciones en algún momento a finales del mes de octubre así que ios 18.1 con estas funciones de inteligencia artificial debería estar llegando quizás entre el 22 21 23 24 de octubre si es que la historia se repite pero esto es un poco extraño en cuestión de la historia de apple porque la compañía estará lanzando los iphone 16 y iphone 16 pero con funciones de inteligencia artificial pero la versión todavía está en estado beta no sabemos que como realmente es que apple estará trabajando esto si es que los teléfonos llegarán un poco más tarde si es que estas funciones de inteligencia artificial llegarán también un poco más tardes luego del lanzamiento a los nuevos teléfonos así que seguiremos bien pendientes para ver cómo es que estará manejando esto apple oye si te está gustando lo que estás viendo suscríbete a este canal eso nos ayuda un montón para poder seguir creciendo y trayendo estos vídeos para ti ahora bien aunque esta beta de ios 18 no trajo nuevas funciones déjame contarte sobre algunas que no te he hablado en mis pasados vídeos que han llegado durante las pasadas betas la primera de ellas es que ahora el sistema de teñido es decir el filtro de colores que apple coloca en la pantalla de inicio si es que lo quieres activar estar atado al enfoque que estés utilizando aquí por ejemplo tengo mi pantalla de inicio regular pero si por ejemplo cambio el enfoque este es uno de pruebas para que puedan ver el teñido ahora estará asociado a este fondo de pantalla como pueden ver aquí está el color un poquito más rojo más oscuro ha relacionado obviamente con este fondo de pantalla pero si apagó este enfoque pues volverá el sistema de colores que tenía anteriormente que está más cercano al fondo de pantalla que estoy utilizando ahora y la última función en esta parte beta que encontrado es que cuando vamos aquí el centro de control y dejo el dedo apretado ahora la compañía ha creado una nueva pestaña o una nueva área llamada captura donde vas a poder encontrar los atajos para por ejemplo la cámara escanear código qr y también la lupa así que va por ahora ha organizado esto un poquito mejor para que las personas pueden encontrar esos botones de acceso hay otra función bastante sutil que cambió en ios 18 en la parte de las fotos es que cuando vas a quedar aparte de los álbumes ahora cada álbum tiene una foto como principal a la mano izquierda anteriormente era un poco diferente así que ese es otro cambio que estarás viendo en la parte de fotos además del rediseño que tuvo que cambiar como parte de la pasada beta luego de esos detalles de ios 18 pasemos ahora a un tema que sucedió el día de ayer ya que supuestamente se había filtrado la invitación que a por estar utilizando para obviamente llamar la atención de su próximo evento y aquí vemos algunos detalles interesantes como obviamente el color como más desierto similar a como se ha rumorado del supuesto iphone 16 pero que estará llegando en un color similar a este y obviamente pues aquí también aparece la fecha del 10 de septiembre una fecha que se ha rumorado bastante fuerte algo que yo también he dicho en mi canal realmente cuestión de ver la historia de apple y es prácticamente claro que ese será el día en el que la compañía estará presentando los teléfonos si es que nadie se equivoca así que ya veremos qué estará pasando pero obviamente aunque esta invitación se ve bastante convincente obviamente era era falsa y tuvo que venir el reconocido filtrado el marc gourmand a decir de que obviamente las invitaciones de apple nunca se han filtrado durante los años que estado cubriendo apple nunca se ha filtrado estas invitaciones así que era bastante extraño que ahora ésta se hubiera filtrado y que hubiese llegado prácticamente a twitter y que todo el mundo estuviese compartiéndola y obviamente critica de que pues prácticamente las personas empezaron a compartirla sin prácticamente verificar si es una invitación real o no verificar la fuente ni nada por el estilo pero lo más chistoso de todo esto es que la persona que hizo esta invitación compartió un vídeo en el cual muestra lo fácil que la hizo realmente hacer este tipo de invitaciones no es muy difícil apple tiene una fórmula bastante clara de cómo es que hace las invitaciones y esta persona pues simplemente fue a un sistema para poder crear imágenes y crear archivos para entonces crear esta invitación basada en cómo es que apple tiende a hacer sus invitaciones incluso esta persona confesó que utilizó la inteligencia artificial para desarrollar el eslogan es decir estas palabras que apple coloca para promocionar su evento en busca de crear algo bastante similar a lo que la compañía hace durante los pasados años así que como pueden ver esta invitación se es prácticamente falsa como pueden ver pero no sorprendería que durante las próximas dos semanas estemos viendo quizás la invitación oficial de apple para su próximo evento y con ese último detalle te he contado algunas de las nuevas cosas de ios 18 con esta séptima beta como también algunas funciones que se me habían olvidado compartir con ustedes para que se mantengan al tanto de lo que está pasando con ios 18 como también la parte de las fechas en las cuales espera que veamos el lanzamiento de estas actualizaciones ahora que hemos llegado al final déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones de ios 18 que hemos visto durante los pasados meses es la que más te interesa tener en tu teléfono una vez llegue ios 18 déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete eso nos ayuda un montón gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y y